Pues vi una risita, socarrona de Mati, si no vuelvan para atrás y la van a ver, cuando dijiste bolas, bolas. Ah, es increíble como empezaste a hablar de esa interferencia y yo escucho una interferencia que me está matando desde que arrancás y pensé que eran ustedes. No, no, yo lo escuché recién. Cuando abrazé esta caja tenga mucho cuidado porque lo que hay en su interior puede ser peligroso. Las bolas aparecen al final de la carretera y me dice tuve una película que no tenía nada que ver con... Pusieron una bola para decir, bueno... Yo me recibo un rebuen médico en esa época, ¿eh? Vamos a sacar, claro, vamos a... Se me ocurre algo. Apaguemos la música. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenada 3. Hoy vamos a recorrer misterios que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Vamos a estar hablando sobre la famosa Hora del Diablo y qué es lo que pasa a las 3 y 33 de la madrugada. Vas a conocer sobre una familia que fue abducida en Chascomús y liberada a miles y miles de kilómetros. Y también veremos una misteriosa foto que hasta el día de hoy mantiene intrigados a científicos de todo el mundo. Y vos en un ratito te vas a enterar por qué. Estos son solo 3 de los 9 misterios que vamos a estar hablando en este nuevo capítulo de Coordenada 3. Soy Nervous Track y como ya lo saben, no estoy solo. Me acompañan mis dos amigos Matías Oniria y Esteban Dilo. ¿Cómo están, amigos? Bueno, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muy bien. Con ganas de hacer este recorrido a toda velocidad. Lugares misteriosos y misteriosos. Lugares y cosas misterios, digamos, sin respuesta, ¿no? Vamos a ver si la gente le encuentra algún sentido a todo esto que vamos a estar tocando hoy. Creo que ni nosotros sabemos bien, pero... No sé si le vamos a encontrar respuesta, pero sí humor. O sea, como solemos hacer. Sí, hay que encontrarle humor a todo. Así que vamos a ver qué sale de todas estas coordenadas malditas. Obviamente que todos los que estén escuchando tienen que saber que... Hoy vamos a estar tocando estos misterios muy por arriba, muy simplificado. Si alguno de todos estos o varios les interesan, por favor déjenlo en los comentarios. Así después en otro capítulo podemos profundizar y hablarlo. Sí, habrá votación después seguro en Pestaña Comunidad. A ver, ¿cuál le gustó más? No sé si conocen la Pestaña Comunidad, si la han visto. Pero si van para ahí tienen un mundo aparte. Un submundo de este... Hay fotitos, hay encuestas, hay un montón de cositas. Hay secretos de Nervus que los deblamos ahí, como que es pintor. Sí, sí, sí. Soy pintor. Y que es familiar de un alemán. Sí, sí. Acá yo ya confesé que pongo cara de bueno y bueno, hay cosas. Hay estrategias para que no te agarre la policía. Poco a poco voy contándote. Lo vi el otro día y funcionó. Viste, no te lleva, no te lleva. No pasa. Ahora a mí mucho no me funciona porque algunos ya conocen la técnica. La otra vez me quisieron llevar detenido, pero... Los vecinos salieron al rescate y me dejaron acá, pero... Vamos a ver si tengo que probar otra cosa. La famosa aportación de cara. Es imposible poner cara de bueno con mi cara. No existe poner cara de bueno. Es que vos ya tenés cara de bueno. Te dijeron que tenés una mirada muy linda en los comentarios. Ah, sí, tenés fanáticos. Tenés fanáticos ya de la mirada oniria. Yo quiero advertirles que tarde o temprano se va a develar el misterio de qué es esta casita y solo será develado cuando ustedes, que están del otro lado, empiecen a tirar sus propias teorías. Cuando ustedes tiren sus teorías y nos podamos nosotros regocijar con su imaginación al respecto, vamos a develar el misterio de qué es esta casita y por qué está ahí. ¿Puedo tirar una teoría? Porque yo no la conozco. A ver. Esto lo estamos grabando de día nosotros. Si un día llegamos a grabar de noche, ¿la luz de la casa está encendida? La luz de la casa, si se grabe de noche, estaría encendida, sí. Ah, mirá. Muy bien. Sí, tiene luz. ¿Vive alguien? Porque vienen las boletas. Vienen las boletas a pleno. El vive alguien, el vive alguien, ya es una pregunta que vamos a responder. Cuando el resto de las personas se anime a tirar sus primeros indicios. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí abajo, al lado del botón de suscribirse, que están apretando seguramente en este momento, dejan el comentario y ya está. Perfecto. Por supuesto. Bueno, amigos, en este primer misterio voy a empezar yo y los voy a situar en un lugar muy cerquita a la mítica Ruta 66 en Estados Unidos. Una ruta que se conoce desde películas de terror y no terror y también hasta temas musicales y demás. Acá vamos a encontrar en un sector, una parte rural, una ruta rural que está muy cerquita, que se llama El Paseo del Diablo. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto o no? No. No. Nada. Bueno, es una carretera rural que está muy cerquita de la Ruta 66 y que fue apodada de esta forma desde 1881 porque se da acá un fenómeno que algunos relacionan con los demonios, con el propio diablo o también con personas, con almas de personas que deambulan por este lugar de alguna forma y por algún motivo. Estoy hablando de las luces de Hornet Spook. Perdón si lo nombro mal, mi inglés es bastante básico, pero Hornet Spook se llama este lugar o El Paseo del Diablo. Es una bola de luz que aparece y se mueve para un costado, para el otro costado, para arriba, para abajo. Se queda suspendida y así como aparece, desaparece. Imagínense que desde 1881 hasta hoy a la fecha lo investigaron de todas las maneras posibles, incluso el propio ejército, viendo que se armó un revuelo, que la gente ya estaba haciendo llaveros, estaba haciendo remeras, calcomanías, se estaban armando puestitos y demás. Fueron a investigar, se instalaron ahí para buscar una respuesta y saben que no llegaron a nada, no lograron tener ninguna respuesta. En un principio pensaban que las rutas que están en los finales, en los extremos de esta carretera rural, explicaban que los autos que venían a la noche, dependiendo la humedad, dependiendo el clima, dependiendo la lluvia, dependiendo muchas cuestiones, provocaban un cierto efecto que hacía ver estas bolas de luz. Pero, esta bola aparece, o estas bolas, aparecen indistintamente si hay o no tránsito y aparte aparecen desde 1881 cuando no había autos en el lugar, se imaginarán, eran carretas. Mucho menos drones. Hoy en día uno podría llegar a decir, bueno, capaz un dron, de algún modo... Hoy en día sí. Tal cual, tal cual. Pero ya eso lo vuelve ya, teniendo tanta antigüedad del misterio, lo vuelve... Totalmente, y aparte hay gente que... ¿Cómo, cómo? Decime. No, 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 iba a hacer un paréntesis que me gusta que el episodio, porque vi una risita socarrona de Mati, si no vuelvan para allá, si la van a ver, cuando dijiste bolas, bolas, me imaginé que estabas pensando en el capítulo anterior de los huevos de simio... Me acordé del capítulo anterior. Yo también, Mati. ¿Cuántas bolas contaron, no? Bolas y huevos contaron, habría que ver. Las bolas aparecen al final de la carretera y me hice toda una película que no tenía nada que ver con mi historia, pero me ubiqué, rápido volví, rápido volví. No, el guión ahora, lo estoy diciendo, no era con bolas, bolas. Lo había practicado de otra manera y bueno, salió bolas, bolas. Eso es lo más interesante de grabar así. Me quedan con esas bolas, ¿no? Claro, bueno, hablando de bolas, no sé qué bolas se estarán imaginando en este momento, pero esta luz, como les dije, no aparece siempre, aparece indistintamente si hay tránsito o no. Hay gente que fue un montón de veces a esta carretera buscando verlas y no las vio nunca y otras personas de pura casualidad la han visto. Hay gente que la vio tan cerca, imaginemos que es una pelota, más o menos como una pelota de fútbol número 5. Ese es el tamaño que tiene, no es más grande o más chica. Ese es el tamaño y siempre se ve igual. Y a veces la ven incluso cerca. Hay gente que la vio a metros de distancia y sintió el calor que emite y que no agrede, no se comporta de ninguna manera agresiva. Simplemente está ahí y de repente desaparece. Hay personas que también teniéndola cerca vieron cómo desaparece como si fuera que explota como una burbuja. Hace y tira destellos de diferentes lucecitas por todo el aire y ahí se deja de ver. Así que la cuestión es que más allá de todas las teorías que buscaron científicos de todo el mundo, no llegaron a una que realmente valga la pena. Y las teorías un poquito más esotéricas empezaron a cobrar relevancia que se piensa que se trata de almas. El alma de una doncella que murió ahí, el alma de un jefe de una estancia que fue asesinado y también algunos dicen que se trata de almas de indios que como en muchos lugares del mundo fueron masacrados hace siglos y siglos y de alguna manera se presentan en este lugar. Se planteó también la teoría de que era fuego fatuo, que es la descomposición de los restos óseos que a veces hay en el terreno. Creo que es el fósforo que al tener contacto con el oxígeno genera como una especie de fuego, pero se descartó porque científicos buscaron ahí y no encontraron huesos ni restos óseos de nada. Así que nadie sabe qué puede ser esta pelota de luz, aparte por la forma, siempre es redondita, no es que tiene deformidades. ¿Y hay fotos de eso? Hay fotos, sí, sí, hay pocas fotos, hay pocas filmaciones que sería lo más interesante, pero hay más fotos que se pueden ver, seguramente ahora estaremos viendo alguna en pantalla. Y la cuestión es que hasta hoy, más allá de todas las investigaciones que se hicieron a lo largo de los años, desde 1881 hasta hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Muy bueno. Increíble. Es como una orbe, ¿no? Porque yo te conté lo de las fotos porque muchas veces, viste, que sacan fotos y encuentran como círculos de luz que le dicen orbes, que le dicen almas. Pero esto lo están viendo y se está avanzando, alejando, es diferente. Claro, esto es más intenso, aparte a simple vista se ve, sintieron incluso el calor. Lo ven de ambos extremos, hay gente que se puso de ambos extremos buscando a ver si el efecto ese de los autos era posible y realmente no, porque se veía en diferentes lugares, se comportaba de diferentes maneras, indistintamente si había tránsito o no. Hay otros lugares del mundo donde pasa que podríamos nombrarlo en otros videos para no expandir ahora tanto, pero este caso realmente es un caso sin respuesta que hasta hoy, más allá de que lo investigaron, nadie sabe qué joraca pasa. Lo que lo hace también muy interesante es el hecho de que no solo es inexplicable el fenómeno de esa luz que aparece y su forma particular, etcétera, sino que aparezca tan específicamente en ese punto del mapa, ¿no? De vuelta como que una coordenada maldita está marcando el lugar específico donde algo pasa, que de repente es cuando uno empieza a entrar en ese círculo de tratar de investigar o pensar o sacar conclusiones, ¿no? ¿Por qué está ligado este fenómeno tan extraño a este lugar? Claro, claro. Incluso encima una ruta que ya tiene, como decías vos, ¿no? Aledaño a una ruta que ya tiene su mística propia, pareciera siempre que hay lugares específicos en el mundo que por una cuestión energética, por una cuestión, vaya uno a saber por qué, tienen esta mística que los envuelve. Yo voy a hablarles de un lugar que quizás no tenga una mística muy particular, al menos hasta hace un tiempo atrás, y esta historia arranca, tiene que ver con Nueva York, con un lugar muy específico de Nueva York, con Indian Lake, más precisamente, una zona boscosa de Nueva York, y nuestra historia va a arrancar en el 2002, cuando un muchacho llamado John se entera que su tío había muerto. Una mala noticia, como todos imaginan, ¿no? Él dijo, uy, se murió el tío. Lo extraño fue que a John le llegó, luego de la muerte del tío, le llegó una caja y una carta que su tío había dejado específicamente para él. John se decidió a abrir esa caja, esa carta, y lo primero que hace es encontrarse con un texto en el que el tío le dice, te voy a pedir que cuando abras esta carta tengas mucho cuidado, cuando abras esta caja tengas mucho cuidado, porque lo que hay en su interior puede ser peligroso. Lo encontré en el año 1997, más precisamente, el 9 de julio, mientras caminaba específicamente por Indian Lake. Imagínense que con ese preámbulo, primero John se habrá sentido decepcionado, ¿no? Digo, no le llegó ninguna fortuna a las manos, no era evidentemente una iglesia millonaria. Algo más interesante que una caja no había. Igualmente que te digan que no abras una caja o que no abras algo, ya es motivo para que tengas cuidado, ¿no? Claro, la abre. Esto, recordemos, sucede en el 2002. John, obviamente, lee esta carta de advertencia, la cierra y con cierta suspicacia, y también, ¿por qué no?, sintiéndose desafiado por esto, la abre finalmente la caja. Una caja muy particular, de metal, oxidada. Se notaba que el tiempo había pasado muy por arriba de esta caja. Y cuando él abre, se encuentra con una serie de elementos que, por lo mínimo, eran perturbadores. Porque encuentra muchas fotos, unas cintas viejísimas, cintas de cuando se grababa así en carrete, grande, y un montón de otro material de archivo, como documentos, etc. Ahora, ¿qué tenían estas fotos que las hacían perturbadoras? Que todas eran fotos de niños en los que se los veía sometidos a experimentos. Por ejemplo, niños, estando como una especie de jaula, mientras había otras personas con delantales a las que no se les veía el rostro, que parecía que estuvieran manipulando cosas. Estos niños estaban, capaz, con unos auriculares grandotes y con algo que les mantenía abiertos los ojos. Evidentemente, eran niños que estaban siendo sometidos a algunos experimentos que uno rápidamente se daba cuenta que tenían que ver con características sensoriales. Como si alguien estuviera experimentando con ellos. Obviamente, John quedó perturbado por esto, y es por eso que pasan dos cosas. Uno inmediatamente se pregunta, ¿qué hizo John cuando encontró esto? ¿Lo llevó a la policía? Pues bien, John no lo hizo. John dijo, hey, esto, mi tío me acaba de decir que es peligroso. Encuentro cosas que, de algún modo, documentos que tienen sellos del gobierno de Estados Unidos. Mirá si me meto en un lío por mostrar esta caja. ¿Y dónde lo encontró mi tío en Indian Lake? Qué raro todo esto, dice él. Y él se obsesiona con este tema. A tal punto que en el año 2005 este tema conoce la luz. Porque en el año 2005, John abre un blog que se llama The Indian Lake Project. Donde se dispone a compartir, de modo anónimo, porque él no va a dar nunca su dirección. Por miedo a lo que pueda pasar. Siempre con el fantasma de lo que le había dicho su tío, claro. Y él agarra ahí, hace un blog donde empieza a publicar todo lo que tiene en esa caja. No todo, pero al menos cosas. Y dicen, ¿saben lo que me pasó? En el año 1997, mi tío encontró una caja y estas cosas estaban en la caja. Y ese blog, a partir del año 2005, se vuelve como un blog mítico, mítico para los cibernautas. Que de repente vos llegabas a ese blog y encontrabas diariamente alguna entrada de John donde iba contándote un poco más de esa caja misteriosa. Para muchos, un fraude total. Le decían, dale, John, dejate de joderle, escribían. Es todo mentira, dejá de hablar pavadas. El tema es que, así como había gente que lo trataba de un vil manipulador, mucha otra gente empezó a decir, hey, las fotos que están subiendo parecen no ser truchas. Hey, esos documentos que están subiendo realmente parecen de verdad. E incluso termina pasando que mucha gente empieza a hacer investigaciones privadas, como pasa siempre en el mundo de internet, algo que a mí me fascina, cuando los internautas se comprometen con la causa y empiezan a ayudar a averiguar qué hay tras los misterios. Y empiezan a ayudar a John a averiguar qué es lo que estaba pasando o qué había pasado en Indian Lake. Y empiezan a darse cuenta que cerca de Indian Lake, de esa zona, había muchos laboratorios estadounidenses. Y que incluso, muy cerca de ahí, había tenido lugar un proyecto que se llamó Proyecto Alcachofa. Así como suena. El nombre en inglés es mucho más complicado, pero en castellano se traduce como Proyecto Alcachofa, que en los años 50 había estado experimentando con las posibilidades sensoriales de implantarle mensajes subliminales a las personas para que hagan incluso cosas que ellas no quisieran hacer. Era un proyecto que tenía como base tratar de que las personas perdieran incluso su instinto de supervivencia. Entiéndase que yo, mediante algún mensajito, les podría decir a vos, Andrés, o a vos, Esteban, les podría tirar una palabra clave y ustedes estarían, con eso ya estarían dispuestos a inmolarse por mí. Como que lo activas, es como una teclita que le das on. Exactamente. Les decís algo y esa persona está activada por vos y estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces era algo que el gobierno había estado experimentando durante mucho tiempo. Y se averigua, gracias a estas cosas que empiezan a salir a la luz, que el Proyecto Alcachofa no fue otra cosa más que el precursor del tan famoso MK Ultra. Un proyecto que ya sí muchos conocen, que tiene que ver efectivamente con el control mental por parte de los Estados Unidos. John sigue con estas investigaciones a tal punto que su blog empieza a ser muy famoso, muy conocido, muy reconocido, y todos empiezan a aportar su granito de arena para tratar de colaborar con él, hasta que de repente aparece una persona que se llama María y le dice, hey, mi papá participó en esos proyectos, fue un militar que estuvo ahí, pasame más información, así yo veo a ver qué hay y yo te puedo dar también la información que yo tengo. John primero dice, ay, por fin alguien que me va a dar información. Pero lo segundo que hace es dudar. Entonces empieza a dudar y empieza a compartir información por mail con esta persona, con esta tal María, pero también empieza a hablar en el blog de esta tal María y dice, yo desconfío un poco de ella, no sé qué onda. María le dice por privado, dejá de desconfiar de mí, realmente encontrémonos, dame el material y yo te puedo dar cosas que te van a servir. No lo voy a hacer por esta guía porque es peligroso. Él duda, sospecha, etcétera, y decide, porque su familia ya, él está tan obsesionado con esto, su familia le dice, basta, John, hasta acá llegaste. Es esto, o tu familia, y John dice, me retiro de esta investigación y deja su blog abierto durante un tiempo, pero él se desaparece, deja de publicar. Esto hace que los internautas se revuelan, hay un revuelo y dicen, pero qué pasó con John, qué pasó con Indian Lake Project. Hay gente que va hasta Indian Lake, va hasta ese bosque, encuentran ruinas de lo que puede ser un posible laboratorio, empiezan a encontrar cosas que de repente es, wow, en serio pasó algo acá, parece que hubo un laboratorio. Un año después, John vuelve, dice que efectivamente él también fue a Indian Lake, publica fotos de él habiendo estado en Indian Lake, muestra que efectivamente hay pruebas de que hay un laboratorio, muestra algunas fotos más y le dice a sus espectadores, a los que siempre lo acompañaron, les dice, yo voy a abandonar acá la investigación, esta vez no ya porque tenga miedo por mí, sino que tengo miedo ya por mi familia. He visto tráficos negras estacionadas en la puerta de mi casa, hay helicópteros revoloteando por la zona, estoy seguro de que me están vigilando. Y da a entender que la caja, él se va a deshacer de la caja. No dice cómo, no dice dónde, dice yo voy a dejar este blog acá, estoy seguro que este blog tarde o temprano lo van a hacer desaparecer. Si alguien piensa que esta historia merece la pena ser contada, repliquen este blog todo lo que sea necesario para que la historia no se pierda. Y así es como John desaparece de esta historia, pero queda instaurado para siempre en la cultura popular y en las leyendas urbanas de internet, este gran Indian Lake Project, que es este blog que develaba estos experimentos secretos que se hacían en esta zona de Nueva York, para algunos un fraude rotundo, para otros una prueba contundente de que en diferentes partes, Estados Unidos desde siempre, estuvo experimentando y no solo con adultos, como ya sabíamos, no solo con sus propios militares, como ya suponíamos, sino incluso con niños, lo que volvería todo mucho más perturbador. Así que los invito a todos y a todas, todavía existe la chance de que si ponen Indian Lake Project, de vez en cuando van a poder entrar al blog, si no van a encontrar algunas otras páginas que lo replicaron casi completo y tienen de pe a pa todas las líneas de la investigación que fue haciendo John y todos sus allegados. Así que los invito porque es una muy grata aventura y van a poder también comunicarnos cuáles son sus conclusiones al respecto. Sí, ¿y hay fotos de alguna foto? ¿Publicó de eso que había dentro de la caja? Sí, publicó algunas de las fotos. Él dijo que tenía algo así como 51 fotos, si no me equivoco. Perdón, 21 fotografías, de las cuales él publicó creo que la mitad. Las otras dijo que eran muy explícitas. Aparecen, siempre se repiten algunos niños. Él llegó a determinar, porque las fotos también tenían inscripciones detrás, llegó a determinar cuáles podían ser los posibles nombres de esos niños. Hay un niño al que él supuso que se llamaba Roger, que es el que más aparece. Así que evidentemente algo hay ahí atrás. Sabemos que si John no descubrió al menos una conspiración, es una persona con muchísima imaginación. Así que queda en todos nosotros involucrarnos con este tema si nos gusta e ir a ver eso y enterarnos un poquito más sobre el proyecto Alcachofa. Este proyecto tan poco conocido que fue básicamente el punto de inicio de lo que luego sería el MKUltra. Y a mí me gustaría mucho hacer el proyecto Alcachofa con los suscriptores o con la gente que está mirando el canal para decirle suscribite y que se suscriba. O decirle otra palabra y que se suscriba. Importantísimo. Y otra para compartir. ¿Qué palabra podríamos usar? No sé, Alcachofa me gusta. Alcachofa es una linda palabra. Si a cada vez que escuchan Alcachofa, fíjense si están suscriptos. Voy a decir algo. Cada vez que escuchan Alcachofa van a suscribirse y suscribirse. Tiene que ser claro el asunto. Tiene que ser impar. Tiene que ser impar. Yo voy a decir algo. Voy a pecar, pero muy ignorante en este momento. Voy a no googlear. Voy a poner mis manos acá para no googlear. Si lo tenés abierto. No, no, no. Lo voy a dejar acá. Quiero preguntarles a todos ustedes. ¿Qué diablos es un Alcachofa? No me lo imagino cómo es. No sé cómo es. Para mí es un alcaucil, ¿no es el alcaucil? Alcaucil me parece. ¿Me parece? ¿Cómo es el alcaucil? No, bueno. No, no sé cómo explicarte que es un alcaucil. Creo que es peor que no conocer a Goku, como le pasó a... Bueno, no entremos en ese debate. Digamos Alcachofa que vamos a un alcaucil. Además, tenemos que brindar... Un alcaucil es un alcaucil. Acá voy a tirar una bebida de viejo que podemos brindar con chinar. ¿Saben lo que es el chinar? Sí, el alcaucil es el alcaucil. Ah, mirá, que él sabe. El chinar, claro. Ah, mirá, no. Estoy lejísimo de todo lo que están hablando. El corazón alcaucil es muy rico. Acepto. Si hay que brindarme, me prendo. Sí, el alcaucil es el alcaucil. ¿Y el alcaucil cuántas veces dijimos ya? Porque ya se le suscribieron todos. Y creo que sí. Había 4.000 y ahora ahí tenemos 2.000 de vuelta. Bueno, ya. Che, bueno, nada. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo lo primero que pienso es que qué herencia de mierda le dejó, pobre flaco. El garrón que le dejó. Ansiedad primero porque no lo tenés que abrir. Después que lo abriste, te das cuenta de eso, te persiguen. Es como... Yo me pregunto, ¿John se lo dejará a alguien? ¿Cuándo él se muera? ¿Será tan hijo de Yuta de repetir la misma cosa? Y te tenés que vengar. De alguna forma tenés que vengar. Te tenés que hacer lo mismo. Pero también. Si das una caja y le decís no le abras por nada al mundo, ya sabés que es una obligación abrirla para la persona. Es como que te digan no aprietes este botón rojo que dice no apretar. Es un bajón. No te comas esa alcachofa, te la comes. Sí, sí. Es así. Es obligación. No, no, no. Es un bajón. Bueno, yo voy a llevar las coordenadas un poco al sur. A la Antártida. A un lugar que me encanta, no porque lo conozca, pero sí porque hay muchos misterios. Y tuve la posibilidad de investigar un poco un caso que todavía está en internet también. Este caso se llama Amanda 13. Y no es una chica que se llama Amanda y tiene 13 años justamente. No sé si vieron en la Antártida el mapa. Hay lugares donde no son de nadie. Está bien partido. Parece que es de todo. Está bien repartido. Pero en realidad hay puntos donde no hay nadie. Bueno, en ese punto donde no es de nadie. Un complejo de científicos suizos fueron a ese lugar a hacer agujeros en la nieve. En la nieve no, en el hielo mejor dicho. Empieza por la nieve y termina por el hielo. Estos agujeros tienen kilómetros y kilómetros y ellos necesitan, o por lo menos el primer mandato para hacer ese proyecto era evaluar los neutrinos, que tienen que ver con la energía que hay en el agua y con la energía que hay en la tierra. Para eso tienen que bajar en el polo y evaluar qué hay ahí. Seguramente haya alguien que sepa de neutrinos y me diga, no, no, no. Pero sí, es así. Porque yo lo investigo. Y no discutan. Porque yo lo hago y no discutan más. Al cachofo. Discutan que a Mati le gusta que discutan. La cuestión es que Amanda 13 se refiere al agujero número 13 que hicieron estas personas. Y en el canal de ellos, incluso si lo van a buscar, no ahora, después de que termine este video, lo van a ir a buscar, van a encontrar diferentes videos de estos científicos, donde básicamente es como si fuese un dron con micrófonos y lo bajan con una soguita. 10 metros, 50 metros, 100 metros. Y básicamente el video dura dos horas y vos decís, ¿qué estoy mirando? Bueno, yo me puse a ver ese video. Perdí dos horas de mi vida viendo oscuridad y nada. Dos horas por cada agujero, o sea que multiplicaron por 13. El video número 13, al principio, va a mostrar unos científicos que están bajando eso, que están hablando, se escucha como ellos discuten. O sea, está tanto el micrófono bajo el agua como el micrófono de ellos, de cómo se comunican entre ellos. El tema es que empiezan a bajar y los primeros minutos son básicamente agua, burbujas, hielo y nada más. Color celeste. En determinado momento se empiezan a escuchar sonidos. En determinado momento estoy hablando de 100 metros. Y dicen, no, es el sonido del crujir de los hielos, es el sonido del agua, es el sonido de esto. Es el crujir de Cthulhu. No pasa nada. De repente se escucha, señor, a confronarnos, señor. Los perros de acá, los perros de acá que no me dejaban leer. Nada, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y aparecen formas amarillas en el hielo. Como si fuesen huellas de, como la de los árboles, vieron que tiene como facetas que marcan los años. Bueno, ahí empezaron a mostrar ahí y ellos explicaban que era un tema del hielo, que era un tema de esto. Lo otro sigue bajando, no pasa nada. Hasta que en determinado momento empiezan a aparecer lucecitas como si fuesen destellos, como si fuesen las, iba a decir las bolas de Nervus, pero no voy a decir eso. Las bolas de las bolas de Nervus. Que él comentó que cuando explotaban aparecían destellos. Y en una de esas luminiscencias que asciende, aparecen burbujas y del dron cae una tuerca. Y los flacos empiezan, ¡hey, hey, hey! ¿Qué es eso? Y de repente es como, me da la impresión que es como que ellos se frenan. Yo me los imagino, vieron en el banco de básquet, cuando meten un tanto y se empiezan a comer. Bueno, yo me los imagino así, ¡hey, hey! ¿Qué es eso? O sea, bajaron. Se nos desarma el aparato. Sí, sí, olvidate, no lo vas a buscar nunca más. Igual la idea de eso es bajar, 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 hasta que lo dejan ahí y ya está. No pasa nada. Entonces, empezaron a bajar y a los mil metros más o menos pasa eso. Se sorprenden, de repente se quedan callados, como si el micrófono se quedara callado. Y siguen bajando. Bueno, no pasa nada, una trulencia, no recuerdo el nombre bien ahora, pero como un movimiento de la marea, que no hay, ¿no? No hay, pero bueno, vamos a suponer que hay una marea por ahí abajo. Claro, o sea, es hielo ahí, no tenés nada. Es que no hay, solamente es el movimiento de ellos, pero se escucha un golpe, se escucha como si fuese una, como que haciendo un montón de burbujas que no hay nada. Recuerden que en la Antártida, sobre la superficie del sumo hay un oso polar y pingüinos. No hay nada más, no hay árbol, no hay nada. Imagínense, mil metros bajo el agua helada. 1500 metros, 1700 metros, sonidos de crujidos, sonidos de crujidos. 2000 metros, ahí se empieza a oscurecer. Y esto, como les dije, tiene una lucecita. Como si fuese un submarino que han visto, este que se apretó en el Titanic. Bueno, una cosa así. Baja, 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 2700 metros, un montón. Ponen la luz, gente callada, y empiezan a gritar. ¡Ey, ey, 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 ey! Pasa así. Un trapito. Un trapito, el de su grijitus. No, pasa así. Un, lo que parece ser un animal. Como si fuese la cría. Seguramente la vamos a estar viendo en pantalla. Pero para los que están escuchando, como si fuese la cría de un alien. ¿Vieron que es como una mano? Como una mano con una cola. Bueno, era, es un... Como un exoesqueleto con varias puntas y una cola. Y los flacos se sorprenden, pero se cagan todos. Empiezan a gritar, empiezan a gritar. Imagínense que abajo de los 2700 metros, solamente de oscuridad, hay una luz redonda. Y por esa luz redonda pasa como si fuese un teatro. Pero los flacos se asustan. O sea, no puede haber un animal ahí. Hay algunos que dicen que es un neutrino, pero yo fuese investigando un poco. Pero es muy grande. Tiene el tamaño de un humano. Eso. En la superficie que están mostrando, al parecer tiene el tamaño de un humano. Y aparte estás hablando. Un agujero en el hielo a 2000, 3000 metros abajo. O sea, casi 3000 metros. En la Antártica. Claro. O sea, el frío, a medida que va bajando, cada vez va siendo peor. Entonces, ese es el misterio de hoy. Pero siguen bajando, siguen bajando. Se ven algún que otro detalle. Lo dejan estacionar ahí, la cámara, el dron. Se empieza a congelar. Vos ves el video más aburrido todavía, porque se empieza a congelar. Se empieza a ver cada vez peor. Hasta que... Listo. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar el Amanda 14. Porque si están buscando el neutrino, hay una Amanda 3, una Amanda 12, una Amanda 7, que son todos los agujeros anteriores. Amanda 14, no hay. Supuestamente, este lugar de investigación, no agujerió más la Antártida. O sea, por lo menos no bajo el nombre de Amanda, se terminó creando Ice Cube, que es otra empresa de investigación que sigue haciendo lo mismo, pero no siguió el recorrido de Amanda. El video está, lo pueden buscar. El misterio también está, porque no se sabe qué es eso. No se sabe. O sea, no puede haber nada ahí abajo. Y parece ser un animal y parece tener el tamaño de un humano. Y si ustedes van a buscar el canal de Ice Cube, hay algunos videos donde están los científicos ahí hablando, como que te muestran cosas que quizás vos podés decir, quizás te muestran un video, sí, y a este video lo dejaron ahí colgado por algo. La cuestión es que ni ellos saben, porque después hicieron una investigación persona a persona, no saben. Así que, esa criatura que está en la Antártida, a 3.000 metros sobre la superficie, no sabemos qué es. ¿Cómo se llamaba el proyecto? ¿Amanda 13? Amanda 13. Si lo buscan en YouTube... Volvemos a la superstición, ¿no? El número 13 se hace presente otra vez acá. Si no vieron el capítulo de las supersticiones, creo que era uno o dos atrás, ¿no? Sí. ¿Vamos a hacer el episodio 13 nosotros? No, no, el 12 y el 14. El 13 puede ser en vivo. El 13 puede ser en vivo. Ah, el 13 es un vivo, listo. El 13 es un vivo en Parque Chas. ¿Vos decís? O en la Antártida. Me asusta mucho lo que estás contando porque me dan, me generan como una especie de que me paraliza imaginarme animales así tan desconocidos, pero a la vez es un poco lo que estuvimos hablando tantísimas veces, ¿no? Digo, nosotros atinamos a pensar imposible que un animal viva en tanta profundidad justo en la Antártida. Sin embargo, es imposible pensarlo porque nosotros no nos da la capacidad y porque nunca pudimos explorar tanto más allá. Digo, pero probablemente haya muchísimo de estos, muchas cosas desconocidas en las profundidades. Sí, lo curioso es que lo más fácil es que puede haber un desprendimiento de esto, puede haber una cosa, pero en la Antártida no hay construcciones, en la Antártida no hay criaturas a lo sumo, puede ser algo prehistórico. A mí se me ocurre eso como algo prehistórico, que bueno, se mantiene vivo ahí abajo, no lo jode nadie, pero ¿qué come? Aparte algo muy grande, ¿no? Porque a veces encuentran, qué sé yo, en mismas cosas volcánicas, en geyser, que son también a una altísima temperatura, encuentran organismos que viven ahí y que se bancan esas temperaturas que están adaptados de alguna forma. Así que no sería extraño que un animalito o un microbio, o no me acuerdo el nombrecito que dijiste vos también, que vive ahí abajo algo chiquito, pero algo tan grande. El detalle que no conté, que quizás va a dar más fundamentos, es que al pasar los 1500 metros, después está todo lo que es el agua. O sea, primero es un túnel, después es como que hay como un lago interno, va a ser como una fosa ciénica ahí abajo. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Como que ya perforaste el continente de la Antártida y seguiste para abajo. Claro, y seguiste para el agua. Bueno, igual yo me creo que puede haber animales tan grandes o vidas tan grandes. Como decís vos, Andrés, siempre se descubren organismos en lugares que uno quizás no se lo imagina y aparecen organismos chiquititos, la vida siempre presente y manifestándose. Pero también está como esta teoría que se maneja en la película de Gran Pez, que te menciona esta cosa de si tu entorno en el que podés desarrollarte es gigante, vos probablemente te desarrolles de un modo exponencial a eso. Entonces, las aguas, que todos sabemos que son la gran parte de nuestro planeta, por eso no es ilógico y por eso tiene sentido que los más grandes mamíferos y que las vidas que conocemos de mayor magnitud sean animales marinos, justamente. Sí, sí, sí. Yo creo que en el fondo marino debe ser... Los calamares. Los calamares. Los calamares, digo, y no a la fantasía de ir a buscar cómo sería el cultivo. Lo digo, sino que uno busca expediciones, que fueron a buscar calamares, que solo han podido, mediante alguna trampa, capaz venirse con el tentáculo de un calamar. De repente reconstruyen cómo podrá ser todo el calamar. Un calamar vivo, no prehistórico, presente, hoy en día, que está conviviendo con nosotros en el mundo. Y son enormes. Son enormes, son algo que es inconmensurable y que para nuestro cerebro capaz no tendría sentido. Sin embargo, en la magnitud de lo que es un océano, lo que es un mar, etcétera, son animales que encuentran su modo de subsistencia. Es zarpado. Digo, es como bien dijo Andrés en algún momento, es la misma cosa que hay en el... En el espacio. En el espacio, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, yo aprovechando que ya estamos con la movida del océano y de los misterios y demás, les voy a hablar también sobre un misterio del océano porque, como lo acabamos de decir, gran parte de toda la masa de agua y las profundidades no están exploradas aún por cuestiones de intereses también. No sé por qué se investiga más el espacio que el lecho marino. Bueno, algunos piensan porque los científicos, ¿no? Los que ponen la plata piensan que simplemente es porque hay oscuridad, corales, algunos pescados y agua. Simplemente eso. Pero otros, otros tantos que sí se atraen por esto y que lo investigan es porque creen que acá hay muchísimo más de lo que se cree. Y que van un poquito más allá pensando que hay puertas hacia un mundo que desconocemos. Estamos hablando de, desde ciudades que son intraterrenas hasta incluso criaturas, como bien lo dijimos recién, que todavía están desconocidas por completo y bien pudo haber sido lo que pasó acá en Amanda 13, ¿sí? Ahora les voy a contar sobre un, uno de los fenómenos, un misterio que hay. Perdón, seguimos un poquito con la carraspera. Este, un, eso es el whisky ya, el whisky y el cigarrillo me están matando. Sí, yo te dije que no, que deje de copiar. Lo tengo que dejar pero no puedo. Deje de tomar alcachofa. Alcachofa, acá tengo, mirá, alcachofa. Suscribite. Suscribite, claro. Bueno, les voy a contar sobre los famosos o no tan famosos sonidos fantasmas del océano que también se llaman upsweep. ¿Por qué se llaman upsweep? No sé, no sé qué quiere decir upsweep en inglés. Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero no importa, se llaman upsweep. Estos sonidos, el primer registro fue en 1997 cuando fue captado por un hidrófono, que es básicamente un micrófono de altísima sensibilidad para escuchar debajo del agua, que captó algo que en un principio pensaron que era simplemente el movimiento de las placas tectónicas. O sea, le buscaron una explicación como en lo del hielo, ¿viste? Se pensaron que era el propio rozamiento o un desplazamiento de agua o lo que fuera. Pero después analizándolo se dieron cuenta que no, que en realidad ya eso ya estaba recontraestudiado. Ya sabían cómo sonaba, cuáles eran los patrones. Entonces empezaron a pensar que tal vez eran algunas mareas que provocaban este sonido. También lo descartaron. Pensaron que eran una ballena o ballenas o algún cardumen de peces, pero también lo descartaron. Y el tema es que esto tampoco tenía un patrón. Siempre era distinto, siempre aparecía en distintos lugares del mundo. Y esto empezó a desconcertar a todos los científicos porque se empezaron a perseguir, básicamente por no saber de dónde salía esto. Al no poder explicarlo de una manera científica, con algo más correcto y más comprobado, empezaron a aparecer teorías un poquito más complejas, donde decían que se trataba de criaturas enormes que están en las profundidades que nadie pudo ver ni conocer aún porque no está investigado. O también hablaban de frecuencias que eran emitidas por civilizaciones que están ahí abajo y que de alguna manera están adentro de la Tierra y que viven ahí. O de naves que están sumergidas y que emiten alguna frecuencia de comunicación con otras naves o con nosotros mismos si todavía no logramos descifrarlas. De estas frecuencias, de estos sonidos, que ahora en un ratito voy a ponerles solo una para que sepan de qué se trata. De los más famosos fue el primero, que fue este de 1997, que se llama Whistle. Y después hay alguien haciendo ruido, una interferencia. Y después... Ah, pensé que habías puesto el coso. No, no, no. Hay alguien que está haciendo una interferencia ahí. Me parece que nos quieren callar. Ah, es increíble como empezaste a hablar de esa interferencia y yo escucho una interferencia que me está matando desde que arrancaste y pensé que eran ustedes. No, no. Yo lo escuché recién. Yo no escucho. ¿Ahora se escucha? No, ahora no. Ahora se fue. Ahora cortó. Lo descubrimos. Pero increíble. Se escuchó una secuencia así dura. Y digo, guau. Eso es. Qué loco. Mirá, aparece internet cuando tenías el modem viejo que hacía... Claro, estamos a conectarlo. No, no puse nada yo. Yo estaba hablando. Ah, guau. Bueno, mirá. Bueno, aprovechamos ahora para ponerles un sonido. Alcachofa. Alcachofa y les pongo un sonido ahora mismo. Bueno, los más famosos de estos sonidos fue el huistle, que fue el captado en 1997 y después algunos bastante más interesantes, llamados Bloop, Julia y Snowdown. Estos son solo cuatro, entre tantísimos más que se escucharon a lo largo de muchos años. Ninguno tuvo una explicación. Algunos fueron, estos que les nombré, fueron los más intensos, los más fuertes, los más considerables. Y los otros fueron más leves, pero igual mantienen ese misterio, porque más allá de buscarle alguna teoría, nadie pudo comprobar absolutamente nada. Y hasta el día de hoy, como todos estos casos, sigue siendo un misterio sin resolver y lo llaman los sonidos fantasmas del océano o también Upsweep. ¿No puede ser Bob Esponja, por ejemplo, Patricio? Es lo primero que pensé y yo creo que sí, deben estar. Ellos viven abajo, lo que pasa es que todavía no los descubrieron. Bob Esponja. Gary. Estrellita. A mí me gustaría saber quién le ponen los nombres a los sonidos de esos fantasmas. Me gustaría ser el encargado de ponerle nombre a los sonidos. Yo creo que es quien lo descubre, quizás. Claro, estaría buenísimo. A Julia, a este Blup, a este, qué sé yo. Blup, claro, así de, uno muy onomatopéjico. El otro es el nombre de alguien, ¿viste? Parece un tema de los Beatles. Digo, habría que ver. Hay un montón de criaturas ahora que está el tema de la inteligencia artificial. Hay un montón de videos que ahora muestran como que son ballenas gigantes, como si fuesen criaturas reales. Capaz que sí, capaz que no, no lo sé. Pero bueno, hay varias cosas que creo que Blup es como si fuese una ballena gigante y la muestran. Dependiendo del sonido deben crear la criatura para ver cómo es. Imagino que sí. Pero bueno, la cuestión es que hasta hoy no saben de dónde salen estos sonidos porque no solo aparecieron en el océano Pacífico, en el Atlántico, en el Índico, en algunos mares también, en el Mar Negro también aparecieron. Entonces es como que genera un misterio y nadie lo puede descifrar. Por eso hay tantas teorías, pero ninguna comprobable todavía porque nadie pudo ir al fondo y a ver, investigar bien. Investigar a fondo. Hay que investigar a fondo para que este misterio salga a flote. Si no, este misterio no sale a flote, muchachos, no sale a flote. Van con la teoría de las ciudades subterráneas, del mismo modo que van con la teoría de las ciudades intraterrenas. Muchas de ellas, como ha mencionado Andrés, ligadas generalmente a civilizaciones más inteligentes que nosotros. Muchas de ellos suponen civilizaciones extraterrestres. Y si hablamos de extraterrestres, por supuesto, hablamos de platos voladores. Y si hablamos de platos voladores, saben que yo tengo una fascinación. Así que uno de los misterios que les voy a traer ahora, amigos y amigas, es uno de los casos más rimbombantes. Escuchen la palabra que voy a usar. Más rimbombantes de Argentina. Que tiene que ver con las abducciones. Hoy entre Alcachofa y Rimbombantes nos vamos a recibir de algo. No sé de qué, pero algo... Alcachofa, cuando decimos Alcachofa es suscribite, Rimbombantes compartí. Alcachofa-Rimbombante ya es un combo jodido. Y es un buen momento para agradecer a la gente que donó el episodio anterior. Y la verdad nos hacen muy felices y nos ayudan un montón. Por supuesto, con los supergracias. Muchísimas gracias a todos los que dieron las gracias en este capítulo de bolas de bolas. Supergracias por las supergracias. Han sido todos muy generosos. Mirá cómo de golpe tiraron ahí el agradecimiento. Yo no me la vivenido. Pero los voy a volver a ubicar ahora. Historia extraterrestre. En mi historia extraterrestre, año 1968, Argentina. Una familia sale rumbo a... Están en Maipú y van a salir rumbo a Chascomús. Salen dos familias. Los Vidal con una familia amiga salen a la ruta y dicen, Bien, vamos a agarrar ruta y nos vamos a ir directo ahí a la otra ciudad. Y empiezan a ir por la ruta. Como son dos familias, obviamente, cuando uno sale a la ruta con otro vehículo, imagino, va medio chusmeando por espejos retrovisores, el otro mirando, vas ahí en caravana con el otro. La familia que va adelante, en determinado momento, se percata de que los que venían atrás acaban de desaparecer. No están más. Entonces se frenan al costado de la ruta. Dicen, vamos a esperarlo, porque capaz tuvieron inconvenientes, se retrasaron o algo. Y los esperan. Se quedan esperándolos un rato. Esto es antes de tomar ruta 2. Se quedan esperándolos. Nada. Che, ¿qué habrá pasado? Obviamente, imaginan lo peor. Como cualquiera o una persona que ha salido con un grupo colega a hacer un viaje en conjunto, lo que hacen es retomar sobre sí mismos y volver. Dicen, che, habrán tenido alguna especie de accidente. Vuelven sobre sus pasos. Nada. La familia Vidal había desaparecido. Por las dudas, esta familia van hasta el pueblo donde tenían pensado ir. Llevan hasta Chacomús. Dan una vuelta por Chacomús. No hay nadie. Van hasta el lugar de origen de donde partieron. Los Vidal habían desaparecido de la faz de la tierra. Obviamente, se hacen las denuncias pertinentes. ¿Dónde están los Vidal? ¿Habrán descarrilado en algún momento? Las autoridades, según cuentan los periódicos de esa época, este caso se da a conocer más precisamente el 3 de junio, cuando los primeros diarios sacan la noticia. Autoridades de la época, en teoría, haciendo todo un análisis alrededor de la zona, a ver si en algún lugar se puede ver algo como alguna frenada que indique descarrilamiento, algún choque. Nada. Absolutamente nada. Los Vidal habían desaparecido. Pero esto es aquí que el misterio recién empieza, porque tres días después de la desaparición, a la familia esta que había acompañado a los Vidal, les suena el teléfono. Y les dice, una voz con un tono muy particular, les dice que va a proceder a pasarles una llamada desde el consulado de México. ¿What? ¿El consulado de México? ¿Acepta usted la llamada? Sí, dicen ellos. Del otro lado, la señora Vidal. La señora Vidal diciéndoles, no sabemos cómo es que estamos acá, necesitamos que nos envíen dinero, necesitamos que hablen con la embajada de México en Argentina, necesitamos volver a Argentina. Los Vidal estaban en México tres días después de haber desaparecido en la ruta rumbo a Chascomú. Se arma todo un operativo extraño, mucho desconcierto, mucho como, ¿cómo puede ser? Entonces se empiezan a tratar de mentirosa a la familia que había denunciado la desaparición de los Vidal y dicen, che, los Vidal estaban en México. No van a llegar tres días con el auto en México. Dale, ¿cómo anunciaron que los Vidal se habían desaparecido? Medio que desacreditan a esta familia, etcétera, etcétera. El tema es que lo primero que pasa extraño es que se comprueba que el auto de los Vidal, el Peugeot 403 en el que los Vidal viajaban hacia Chascomús, estaba en México con los Vidal. Y no solo estaba el auto, sino que estaba chamuscado en algunas partes. El auto había tenido como una especie de, como si se hubiera recalentado todo el auto, como si se hubiera recalentado el motor y la pintura medio del capó se había sobresaltado y todo, el auto estaba con ellos. A la familia Vidal, obviamente, gracias a trámites que hacen las embajadas, lo vuelven a traer. Y el señor Vidal, la señora Vidal en un ataque de nervios absoluto, la internan un par de días para que la traten de tranquilizar porque estaba en un estado de shock absoluto. Y el señor Vidal, no recordaba lo que le habían pasado los tres días anteriores, el señor Vidal dice que en un momento rumbo a la ruta había pasado por una especie de banco de niebla que le había tapado todo, no veía nada, no había visto nada y que en determinado momento, cuando había pasado ese banco de niebla, había aparecido en una calle totalmente luminosa que no había reconocido en un paisaje que no era el suyo, evidentemente no estaba ya cercano a la ruta 2, sino que estaba efectivamente en México. Se trató de un caso de teletransportación de Chascomús hacia México. El caso fue investigado muchísimo, se habló con los Vidal, se trató de hablar con ellos. El tema es que a partir de acá, los periodistas que vieron que el tema había como de repente pegado fuerte, se dieron cuenta que era muy difícil ubicar a los Vidal y empezaron a hablar con sus vecinos. Y los vecinos, aprovechando y muchos de esos con ganas de tener sus 15 minutos de fama, empezaron a tirar cualquier tipo de teoría disparatada, ¿no? Como sí, sí, porque la señora Vidal siempre fue media rara. Sí, porque el señor Vidal siempre tuvo media conexión. Escucha Peso Pluma, desde que volvió escucha Peso Pluma. Entonces, como que empezaron a, todos los vecinos de los Vidal, tenía su versión de los hechos, etcétera, pero lo cierto es que los Vidal nunca dieron, excepto la versión oficial que dio el señor Vidal sobre cómo había atravesado un banco de niebla, nunca más pudieron volver a ser entrevistados. Y lo único que dijo la señora Vidal en una entrevista que salió publicado en uno de los pocos libros oficiales sobre el caso, es que lo que más le aterraba a ella no era haber sido teletransportada, sino qué había pasado con ellos, con su marido y con ella, durante esos dos días. Lo que ella se preguntaba aterrada y por lo que ella seguía en un estado de pánico permanente que la acompañó al menos hasta que se tiene noticia de ella, es qué me pasó en esos dos días, qué nos hicieron en esos dos días. No me asusta tanto haber aparecido en México porque al menos aparecí en un lugar y ya tenía, pero por qué yo pasé de, para mí pasó un minuto, siempre dijo ella. Y sin embargo, ellos llamaron tres días después de haber salido. Entonces, lo que para ella fue un minuto, fueron dos días que para ella fue un vacío absoluto y siempre con terror se preguntó quién nos llegó, por qué, cómo puede ser, porque además ese viaje desafiaba toda ley física aparente y comprobable por nosotros, porque todos sabemos que es imposible con ese Peugeot 403 haber recorrido los tantísimos kilómetros que lo separaban de México. Y encima, ¿por qué el auto apareció ahí? Digo, en México también el caso es reconocido. se habla de los famosos Vidal cuyo auto apareció de la nada en determinada ruta allá. Entonces, el caso tenía todas esas avistas incomprensibles y extrañas. ¿Qué bajó que se le sumen los kilómetros, ¿no? Más allá de teletransportación, chau. ¿El cierre kilómetro lo tengo? Claro. ¿Cómo el auto no iba a estar prendido fuego? Me teletransporté nada mal, hiciste el cambio de correa y no sé. ¿Cómo el auto no iba a estar prendido fuego, ¿no? Digo, manejate, hermanos, hasta allá, hasta México, a fondo para llegar tan rápido. El tema es que tiempo después, cuando habían, ya pasó unos meses y el tema todavía estaba candente, pero ya había perdiendo como su popularidad, lo loco de estos casos a veces me hace pensar eso también, ¿no? Como algo tan impactante, porque yo lo cuento ahora y es impactante. Sin embargo, todo tiene su factor de impacto, pero después el tiempo sigue pasando y tres meses después y bueno, sí, los vidales. ¿Y qué pasó? Y dices, ah, la familia esa que apareció en México y la tuvieron que volver a traer a Argentina porque no saben cómo diablos se fueron. Bueno, tres meses después, cuando el caso todavía estaba ahí, pero ya había, se había desinflado bastante eso, sale una película que había sido filmado mucho tiempo antes porque la película tarda en filmarse, etcétera, pero se estrenó tres meses después que se llamó Che OVNI. Che OVNI es una película que cuenta la historia de un tanguero que va manejando con su auto, se mete en un coso de niebla, en un banco de niebla y aparece en España. Es como que es teletransportado a España y ahí en España tiene una serie de aventuras, aparece el fantasma del general Perón, una película muy delirante, una película que dirigió un tipo que se llama Aníbal Husset, que luego hizo esa película muy famosa que recopilaba un poco el rock nacional donde grandes bandas de la época de los 70 cantaban temas como toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll sin parar. Bueno, la película se llama justamente rock hasta que se ponga el sol y es una película que hablaba del rock psicodélico de los 70, así que sabemos que a Aníbal le gustaba un poco la psicodelia y etcétera, por eso su película Chovni tenía estas características muy estrafalarias. Ahora, a todos les llamó la atención algo. Che, Aníbal, ¿cuándo filmaste esta película? El año pasado. Entonces todos se empezaron a sospechar. Dijeron, esto no será una estrategia publicitaria que hizo el mismo Aníbal Husset y hizo famoso este caso pero lo inventó él para darle prensa a esto, claro. Para darle prensa a esta película. Era buenísima, así salía. A él lo entrevistaron miles de veces, lo entrevistaron gente que se dedicó a darle, pero a ir a fondo como dijimos hace un rato con este tema, como Marcelo Metaller, como Alejandro Agostinelli, gente que es muy ligada al fenómeno ovni local y nunca pudieron sacarle verdad por mentira. Él siempre dijo, esto fue mi imaginación, la película la saqué de mi cabeza. Che, ovni es algo que escribí yo porque se me ocurrió a mí un día, no tengo nada que ver con todo eso. Otro acto sospechoso es que en la película tiene su participación Mateico, este también personaje de la televisión argentina y Mateico en un momento apareció en algunos medios de comunicación diciendo que él conocía a los Vidal. Entonces como que había líneas de conexión que volvieron sospechosos todo. Sin embargo, sin embargo, sigue habiendo entre Chascomús y Maipú, entre las localidades que se unen y entre ese tramo de ruta donde probablemente haya sucedido este evento tan misterioso, sigue habiendo gente que dice, efectivamente los Vidal existieron, efectivamente después de esto los Vidal desaparecieron, se mudaron y esta vez para siempre y ya nunca más se supo de ellos. Entonces, ¿existen los Vidal? ¿existieron los Vidal en algún momento? ¿realmente hubo una abducción? Hoy en día el caso sigue despertando el fanatismo de ufólogos de todo el mundo porque realmente hay tantas pistas como para sí como para no así que cada vez que el caso de algún modo vuelve a ser reflotado ha habido ufólogos que han venido a Argentina exclusivamente a transitar ese tramo de ruta y decir, bueno, acá desaparecieron los Vidal tratando de en ese fragmento de asfalto tratar de descubrir algo que les dé una pista más sobre este misterio que por ahora sigue siendo un misterio ¿acaso una publicidad para una película super falopa de los años 70? ¿acaso uno de los casos más rimbombantes y por qué no más impresionantes del fenómeno OVNI queda nuevamente a criterio de quienes no se escuchan? O algo que ya anticipaba los cohetes de Menem ¿no? En dos minutos me lo teníamos de acá China, Japón Alemania con este Peugeot 403 vas a poder hacer un poco más económico que un cohete acelera fondo recta llegas a 60 tipo volver al futuro y apareces en donde vos quieras dependiendo de donde ponías el dial de la radio era para donde ibas increíble volver al futuro ustedes saben que yo tengo un caso en el canal tengo varios casos de este tipo de abducciones o de barreras así medio espaciotemporales y hay una que generó bastante polémica en el canal sobre un soldado de las costas que estaban en la base de San Nicolás y en un patrullaje mientras estaban patrullando 5 o 6 hombres vieron una nave que apareció por ahí hubo un apagón en San Nicolás enorme volaron los transformadores y todo y este uno de ellos soldados un soldado desapareció desapareció no lo encontraron por ningún lado y a los también 3 o 4 días aparece llamando en realidad entra una llamada a la base que este mismo soldado estaba llamando de Puerto Rico había aparecido en una playa ahí tirado en Puerto Rico tuvo que volver a la base pero con unas peripecias también donde algunos organismos intentaban medio silenciarlo terminó en la base acá uno de sus compañeros quien sabía fue asesinado también desapareció que la la madre hizo la denuncia y todo y quedó medio en la nada fue un caso investigado por Fabio Ser para aquel momento así que hay un montón de estos casos algunos cobraron relevancia como este y otros tal vez no pero hay una bocha muy bien bueno hay misterios así como decía Mati medio falopa hay misterios de la actualidad de ese estilo pero también hay misterios de ese tipo muy antiguos que vos decís en serio me estás hablando y ahora me lo venís a decir como de la cosa bueno tanto esperaste tanto tanto esperaste bueno acá nos vamos a transportar a 1518 o sea es un recuerdo en blanco y negro no sé si hay gente que conoce esa época capaz que viajó al pasado el tema es que en 1518 y en Estranburgo que creo que hoy no existe creo que hoy cambió capaz que alguien me puede corregir pero bueno es una mezcla de Estambul y Edimburgo Stranger Things y Burger King la cuestión es que en este lugar en esa época una vecina sale y ve algo raro ve a otra persona bailando en la calle entonces vos decís raro hasta cierto punto sí ponele vos salís en la vereda bueno ganó el king cada tanto uno se encuentra con algún personaje que anda en la calle además que acá del medio que a veces anda en calzones bailando en la vereda un domingo a la mañana con esa mirada de Mati regando los malvones las plantitas obvio que estamos celosos con nervios porque todos hablan de la mirada de Mati y ninguno de nosotros pero bueno yo ahora voy a comentar que linda mirada que tenés nos vamos a poner celosos la cuestión es que en julio Esteban está oscuro y hoy está oscuro sí hoy estoy oscuro perdonen pero no importa ya sabemos la luz se me ilumina la pelada y es una cagada chicos o sea tienen que entender mi complejo la cuestión es que esta vecina nos puede auspiciar Belén perdón olvidate alguien que los auspicie publicite aquí el tema es que esta vecina empezó a ver a otra vecina a bailar entonces decís bueno qué raro se lo comenta al marido entra al otro día sale otra vez la vecina bailando ahí bueno se levantó temprano baila al otro día sale la vecina se levantó mañana voy a levantar más temprano se levanta más temprano saca la cabeza por la ventana la vecina seguía bailando lo curioso es que no estaba sola había otra vecina más y a partir de ese momento esa vecina se sumó otra vecina a la semana eran 10 a las dos semanas eran 20 40 50 100 todos todos estaban bailando una re fiesta en la olapaluzas como pega esta alcachofa como pega la pepa la pepa de 1518 la cuestión es que no es que se acostaban y se levantaban temprano y nadie los veía no 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 paraban de bailar no paraban de bailar no paraban de bailar entonces los nobles por ponerle un nombre que en las investigaciones dicen eso en la nota dicen eso pero bueno de nobles no sé qué tenían pero los nobles dijeron codazo qué anda con esto vamos a llamar a los doctores obviamente que los doctores de esa época no eran los doctores de ahora y tiraban también teorías extrañas entonces había 400 personas y de repente cada tanto una o dos palmaban obviamente les fallaba el corazón se moría inanición se morían deshidratación que era lo más importante morían entonces decían qué hacemos se me ocurre algo apaguemos la música no es que no había música eso es lo curioso no había música ellos bailaban lo que se les ocurrió es esto es ¿por qué no le ponemos una banda? y pusieron una banda esto parece un chiste pero es verdad pusieron una banda yo me la sigo en el buen médico en esa época vamos a sacar claro vamos a sacar una banda vamos a poner un lugar para que ellos puedan bailar y capaz que se sacan las ganas de bailar esto lo dejó un médico lista banda gente bailando se sumaba gente que iba y venía pero de repente se dieron cuenta de que eso no era un baile era una plaga de baile así se llamó la plaga de baile de 1518 el médico y los nobles dijeron bueno vamos a poner eso vieron que la gente se seguía muriendo entonces dijeron bueno pará cada vez hay más gente y no podían ir imagínate el que no bailaba iba a cruzar a comprar el pan y se tenía que cruzar con un montón de vecinos hincha pelota bailando ahí otros van a buscar al pibe a la plaza a ver permiso ahí voy aparte te miraban mal si no bailabas había mala onda eran como que estaban poseídos por la música que no existía y después cuando pusieron la música le dieron un poco más de sentido dijeron los nobles que toman buenas medidas dijeron pará vamos a abrir dos mercados que los mercados en ese lugar eran como grandes lugares de parques donde ponían sus carpas y vendían cosas abrieron dos mercados como si fuesen dos pistas de baile y los mandaron todos para ahí y los fueron empujando y los fueron empujando y quedaron ahí se seguía muriendo la gente postra nosotros nos vamos a morir pero imagínense que tu viejo se va a bailar ahí o si se te palma el viejo después de bailar siete días empezaron a decir que era por un problema en la sangre de alta temperatura como que la temperatura en la sangre había aumentado y la gente no podía bailar como una euforia como una locura las cuestiones que imagínense que iban a saber si lo primero que dijeron era como poner una banda murió muchísima gente lo curioso es que en determinado momento todos volvieron o sea los que sobrevivieron dijeron bueno como diciendo apagaron la música acá le apagaron el switch y nunca se supo que pasó nunca se supo un misterio un misterio en la actualidad se supone que cuando comían o sea no había buena buen mantenimiento buena higiene en ese momento entonces se supone que había comida que tenía hongos cuando comen eso le pega el hongo por así decirlo pero no porque lo que es esa enfermedad por el hongo en el pan y el hongo en las comidas lo que hace es delirar pero delirar mal o sea como que se ponen locos no es que se ponen a bailar así que la plaga de baile hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sigue siendo un misterio me gustaría saber qué música escuchaban en la cabeza capaz escuchaban la música de Boa Esponja capaz que escuchaban la música de Chano capaz que eran convulsiones y no estaban escuchando nada igual para mí había un par de oportunistas que tenían ganas de bailar y se sumaron y no tenían ningún quilombo no habían comido hongo nada no les había pasado a nadie bueno esos fueron los que volvieron pero que estaban realmente con la plaga eran plaga esos la quedaron claro me imagino robando ahí robando después de una semana bailando la chica los que son rancios un olorcito a chivo seguramente ahí en el lugar y a muerte porque seguramente estaba el tipo ahí medio muerto claro a mí en las películas así estas pestes viste que se van contagiando a poquito y toda la gente termina media zombie es como que digo mirá si un día pasa algo así que alguien tira alguna peste media rara y nos volvemos todos medio locos bueno con Zoe siempre flayamos che que pasa si no dos días duramos nos matan acá entra un zombie nos matan mira el portón que tenemos salta los hombres ya está olvidada tenés un montón de perros afuera sacamos un arma qué arma tenemos un tramontín ahí que se le sale el mango le pegamos con la luz esta no hay forma le tiro con la con la tapita de ataúd que tenés atrás claro no a lo sumo le cortan la cabeza bueno amigos yo ahora los voy a les voy a contar sobre escucharon hablar alguna vez del astronauta de Solway no nunca si escuché una persona que suele decir escucharon hablar y es Leandro no le vas a robar el latiguillo no saludos a Leandro no la otra vez estuvo en el vivo la otra vez estuvo en el vivo que yo dije ahí está Leandro de escucharon hablar o escuchamos hablar creo que lo dije de las dos maneras escucharon hablar pero bueno perdón no el astronauta no el astronauta de Solway les voy a contar sobre en realidad el astronauta no es alguien que estaba volando en el espacio sino sobre una foto que mantiene el misterio hasta el día de hoy seguramente ahora la vamos a estar viendo en pantalla en unos segundos el tema sobre esta foto es que no tiene una gran historia detrás no es que fuese acá en un determinado momento medio raro ni nada ni nada extraño si llamó la atención porque acá en esta foto la vamos a ver ahora se ve a una nena llamada Elizabeth que está en un campo está sonriendo para la cámara y teniendo un ramito de flores no hay mucho más que aclarar excepto que detrás de ella se puede ver a una persona o a una figura que parecería ser nada más ni nada menos que un astronauta esta foto fue sacada en 1964 por su papá Jim Templeton que era un bombero de Inglaterra y que fueron iban a este parque muy seguido como una salida de familia el tema es que cuando ellos fueron a revelar este rollo para quien no sabe antes se sacaba una foto y había que llevar a revelar el rollo ¿qué pasó? no digo el ruidito que pasaba de foto en foto el rollito porque escuchaba una interferencia y dije otra vez otra vez nos quieren callar claro nos quieren silenciar entonces fueron a revelar el rollo y cuando retiran las fotografías ven entre todas las fotos esta que estamos viendo y les llamó la atención hablan con la persona que reveló el rollo el local donde revelaron y el tipo revisó la foto revisó el negativo revisó la cámara estaba todo perfecto no sabía qué decirles el tipo le dijo seguramente había algo atrás y parece un astronauta pero no sabía más que decirle pero la familia no se quedó con la duda y contactaron a Kodak directamente ¿por qué? porque el rollo era marca Kodak y la cámara que usaron también Kodak los recibió tomó el rollo tomó los negativos y tomó la cámara revisaron todo y estaba todo perfecto no sabían tampoco qué decir el negativo estaba bien la foto estaba bien no parecía trucada ni retocada de ningún tipo y la cámara funcionaba correctamente de hecho todas las demás fotografías habían salido bien entonces ¿qué hizo Kodak? como no tenía respuesta postuló una especie de concurso o una especie de recompensa para quien pueda decir qué había pasado con esta foto y si había sido retocada de alguna manera ¿cuál fue el resultado? que miles de personas miles de científicos fotografías fotógrafos investigadores de todo tipo buscaron la respuesta y nadie encontró absolutamente nada publicidad total ¿no? y tal vez es lo que más se pensó en el momento pero después medio como que se descartó porque gente que estaba en el tema investigó esto y tampoco se logró saber qué había porque la familia no tenía relación con Kodak es como que no tenía nada que ver era una familia común de Inglaterra y no tenían un arreglo parecía empezaron a tirar diferentes teorías y la que más cobró digamos fuerza fue que al parecer decían capaz que se atravesó la madre de Elizabeth atrás el padre no la vio se vestía rara la madre ¿no? como astronauta claro no no se viste con un traje blanco y un casco sale todos los días así resulta de que claro vieron analizaron todo dijeron no 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 parece ser la mujer lo analizaron realmente a fondo esto durante muchísimos años y todos los científicos investigadores llegaron a la misma conclusión que no era la mujer de Jim y que en realidad era una de las imágenes anómalas así la llamaron más impresionantes de la historia que evidentemente no saben de dónde salió este astronauta pero la foto aún hoy y después de tantos años no tiene respuesta y ese es la historia del astronauta de Solway muy loco otra vez la interferencia otra vez la interferencia estoy escuchando otra vez la interferencia ¿y se fue? ahora se fue si sos vos ahora se fue no querés callar sos vos está tirando algo alguien está tirando yo lo que escucho es que está pasando Iván Iván es el churrero y suele tener un siluato suele emitir rayos psicotrónicos es el churrero Iván Iván se lo estás mirando muy rico a la bola de Fraile y bueno siempre ¿cómo estamos con las bolas? siempre tembló las bolas hoy es bolas y alcachofas bolas y alcachofas voy a llenar de bolas y alcachofas todo el edicio si consigo así yo me entero cómo son las alcachofas finalmente por supuesto y las bolas de Iván voy a dejar una pausa esperen son 5 y 5 está bien 5 y 25 ¿qué querés que pongamos? no 5 y 25 ¿hablas vos? yo tiro una datita listo llegamos Dalí Metelie las bolas del churrero Iván como videos más chiquitas que terminamos con cualquier cosa y claro el avión se estrelló si vamos a hablar de eventos anómalos tengo uno muy interesante para cerrar mi trilogía de coordenadas del día de la fecha y tiene que ver con algo muy particular que fue un evento llamado se lo conoció como el hombre de Toured de Toured ¿qué fue el evento de el hombre de Toured? ¿qué fue esto? en 1959 en Japón arribó un tipo al aeropuerto de Japón año insisto 1959 llegó un tipo que llamó poderosamente la atención de todos los oficiales del aeropuerto porque su pasaporte presentaba un par de particularidades y es que tenía muchísimos sellos dijeron este hombre viajó mucho ¿qué onda? le llamó la atención pidieron ver sus papeles etc pero algunos datos no cerraban le preguntaron ¿de qué año estuviste en este país? y algunas cosas que él empezó a responder no resultaron muy no los terminó de convencer lo llevaron a una habitación separada del resto empezó un interrogatorio más serio y este tipo empezó a decir bueno les tengo que confesar la verdad yo viajé muchísimo por todos lados porque en algún momento participé en la segunda guerra mundial fui agente secreto entonces él había estudiado en alguna parte del mundo se había había luchado en la guerra de como le dije en la segunda guerra mundial había sido secuestrado por los alemanes después había terminado siendo un espía entonces el tipo empieza a acusar que tiene una vida casi una vida de James Bond pero mucho más agitada incluso y todos entraron como en sospecha entonces dijeron a ver como podemos corroborar todo esto como podemos y él dice bueno lo pueden corroborar del siguiente modo yo ahora estoy acá en otra misión secreta porque necesito llevar información a mi país ok ¿cuál es tu país? Toured ¿cómo es Toured? sí, Toured los tipos sacan un mapa desplegan Toured no conozco se miran entre ellos uno medio matías que le dio vergüenza asumir que no sabía cómo era una alcachofa este también dice che, yo no sé Toured es un país el otro le dice el otro le dice que yo sepa no buscan rápido no googlearon porque no podían pero agarran un mapa buscan tuvo orden alfabético Toured no lo encuentran che, flaco ¿cómo se escribe? así T-O-U-R-E-D Toured no, imposible dicen no, no existe a ver, mostrarnos en el mapa le muestran un mapa y el tipo le dice acá y le señala una parte la parte que le señala es donde nosotros conocemos que está Andorra bien le dicen eso no es Toured esto es otro país no, no, es Toured que no el tipo agarra y dice que sí, esto es Toured en Toured manejamos tal moneda en Toured la lengua originaria de Toured es tal y le empieza a describir la biografía total y rotunda de un país básicamente ficticio un país que no existe y la gente baila todo el día la gente baila todo el día comen alcachofa y de las bolas después te cuento pero Toured era como un misterio absoluto y él tenía toda la información bajada como si fuera un libro de historia de Toured pero el país no existía a este tipo lo terminan dijeron a ver, paráe, un momento usted está mintiendo pum se lo llevan cuenta acá donde la historia se difurca cuentan algunos que lo llevan a la comisaría que finalmente lo apresan otros dicen que lo llevan al hotel donde él tenía reservado pero lo dejan con guardia permanente porque dijeron a ver, hay que seguir investigando a este tipo dónde tenés reservado en tal lugar bueno, vamos pero vos vas a estar custodiado todo el tiempo un octavo piso en un lugar que no tenía balcón nada otros dicen no, lo metieron al calabozo sea como sea este tipo cuenta la leyenda para el otro día ya había desaparecido había logrado desaparecer artimañas de un tipo que había sido un espía y que había logrado hacer todas estas cosas o simple leyenda urbana el tema es que esto empieza a escalar cuando esto se hace un poco reconocida esta historia todos empiezan a hablar y si este tipo pertenecía a una especie de dimensión paralela y si este tipo venía de alguna realidad de esas que a veces nos cuentan los libros de ciencia ficción donde la realidad es igual a esta pero con un cambio ínfimo y en la realidad de él si existía un país que se llamaba Toured si de algún modo algún efecto anómalo en el viaje de avión hizo que este tipo traspasara y quedara anclado a nuestra realidad y después de algún modo igual de azaroso había podido volver de vuelta y por eso había logrado desaparecer así ¿qué onda? se empezó a preguntar la gente tantos otros dijeron es como una especie de viajero del tiempo quizás Toured es una ciudad que va a existir en un futuro en ese lugar quizás Toured existió muchísimo tiempo antes pero se contradecía esto con la idea de la segunda guerra mundial y que este tipo había estado ahí así que se generó un misterio enorme sobre quién fue el hombre de Toured cómo conocía la historia o de dónde había sacado esta historia de ese posible país y todo este tipo de cuestiones otra línea de gente que llegó investigando incluso hubo muchos investigadores policías detectives e incluso personal que lo había detenido en el aeropuerto colaboró en un libro de investigación para averiguar quién fue este sujeto y empezaron a sacar otra línea investigativa donde dijeron que en realidad el tipo no desapareció y que al tipo finalmente sí siempre repitió que venía a un país desconocido y que al tipo finalmente sí le hicieron un juicio pero que como el tipo realmente parece que tenía contactos con algunos organismos secretos por eso era una espía y etcétera le tuvieron que hacer un juicio medio por abajo para que el tema no saliera tanto a la luz y el tema es que de algún modo u otro el tipo dejó de existir del tipo se perdió total registro entonces nunca se supo si realmente se esfumó en el aire si realmente sufrió una especie de juicio que se tuvo que hacer ahí a manta cubierta como les digo no se supo nunca qué pasó pero quedó el gran misterio de quién fue el hombre de Tauril este tipo que para muchos conspiranoicos y que crean estas cosas es una especie de viajero dimensional que vino a traernos noticias de un país que existe en un mundo que es igual al nuestro pero con pequeñas y sutiles diferencias claro hay doble misterio porque primero quién era él y segundo dónde queda Tauril o sea está bueno es interesante sí 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 tal cual tal cual además escuchen esto él había nacido él había dicho que nació en Estados Unidos que estuvo en el Reino Unido que después estuvo en Chiscolosvaquia como les dije que fue secuestrado por alemanes que estuvo en la segunda guerra mundial que vivió un tiempo en América Latina que después fue piloto en Tailandia y en Vietnam fíjense que por eso por esa acumulación de edad y por un pasaporte tan grosso fue que de él sospechaban digo ya por si su prontuario era extraño no le alcanzan el pasaporte digamos es como claro las millas que habrá acumulado este muchacho el tema es que bueno quedó siempre ese misterio ¿no? ¿quién habrá sido este tipo? y si realmente capaz era una persona que que meritaba tener todos sus secretos porque fue un tipo que fue entre sombras haciendo diferentes misiones que no no se podían develar o si efectivamente bueno venía de algún otro sitio ¿existe algún registro de este muchachín? hay fotos hay incluso una posible reconstrucción habla de que de cuando pudo haber sido su posible año de nacimiento hoy en día él tendría 101 años si seguía era vivo no sabemos si llegó a los 101 años y hay posibles fotos hay documentos que se ven siempre en muy baja calidad sobre cómo podría haberse visto este hombre pero sí los invito a que busquen porque es interesante posiblemente si ven esa foto borrosa él puedan estar llegando a ver a un viajero interdimensional ¿qué le dicen? sí, seguramente vamos a estar mostrando ahora en pantalla muchas cosas está todo en el registro civil de Tobret lo que pasa es que como no sabemos dónde queda no lo podemos ir a buscar anda a buscarlo claro anda a buscarlo a Tobret sí bueno se acerca la hora de la última coordenada y justamente de hora le quiero hacer una pregunta para que me den el pie ¿algunas se despertaron a las 3 de la mañana? como miles de veces miran la hora y decís las 3 siempre a las 3 siempre a las 3 bueno me puse a buscar porque me llamó la atención y también hay muchos análisis numerológicos bueno Magnus se estará acordando de mí Nervus ha hecho trabajo con gente que estudia la numerología y han analizado esto el misterio en sí es un misterio que todos conocemos y me gustaría que todos dejen en el comentario si se despertaron a las 3 y más específicamente a las 3 y 33 muchas veces tenemos el radio reloj ese rojito que suena como ah 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 que siempre nos despertaron de mala manera el 3 3 3 hay el primer la primer semejanza que se le atrae a este número es que mucha gente fallece a esa hora mucha gente muere en esa hora mucha gente vieja en los hospitales se anota la hora siempre del deceso y da la casualidad o no de que siempre es 3 3 3 a partir de eso se hicieron varios análisis por eso digo hay numerologios espirituales simbólicos hay mucho para hablar de este asunto pero lo que más atrae es que a todos nos pasó levantarnos a las 3 33 esto tiene un punto paranormal si dividimos el 666 llegamos al 333 la edad de cristo era el 33 se dice que murió a las 3 de la tarde sería 3 3 15 no me cagaba solo no el chiste pero bueno es 3 3 y tiene mucho que ver con eso el misterio cortito y al pie es ese es porque le dicen la hora del muerto porque le dicen la hora de la muerte la hora del demonio porque muere tanta gente hay muchos que los científicos medio aburridos tiran la teoría de que hay momentos del sueño donde nosotros estamos más tranquilos y ahí bajan nuestras defensas entonces ahí es en el momento donde podemos morir hay otros que dicen que es la parálisis del sueño que seguramente es un tema hermoso para hablar en otro capítulo y seguramente mucha gente le ha pasado esto que es bastante tétrico pero el 333 tiene muchas teorías y muchos análisis por hacer pero es un misterio de por qué creen ustedes le pregunto a los que están mirando o escuchando que tiene que ver con el diablo con la muerte o en todo caso siempre está enlazado a lo religioso ¿no? así que hay que verlo yo y lo digo por las experiencias que a mí me llegan en el canal a las 3 de la mañana 3 y media 3.33 también no es que solamente pasa algo referido al sueño hablando de parálisis del sueño hablando de encuentros con alguna entidad o que pasa algo alguna situación muchas veces pasan cosas estando despierto levantado o sea exactamente a esa hora suena un teléfono alguna aparición agente vigiladora puntualmente que a veces está laburando y está haciendo alguna ronda de algún recorrido y específicamente en ese horario siempre puede pasar algo yo reconozco que a mí muchísimas historias me llegan siempre y cuando llego y cuando me dicen y a las 3 y 33 me pasó algo digo no otra vez porque a mí siento como que me van a decir va hasta en Airbus con las 3.33 ya viste como que ya está bueno pero hay un análisis que mucha gente muere esa hora mucha gente ve cosas es que es real es real yo me he despertado no sé si a las 3.33 porque miro así pero sé que son entre las 3 y las 4 de la mañana yo creo que de 25 veces que me despierto media vez veo la hora y media vez digo porque la otra media estoy dormido pero no suelo ver la hora pero es real que la gran mayoría de las cosas pasan entre las 3 y las 3 y media de la mañana por algún motivo yo lo digo porque a veces digo es como que es mucha coincidencia viste que me siento que me van a decir basta en Airbus ya está con las 3 no rompa mal el huevo con esto podríamos grabar un programa ¿no? a esa hora podríamos grabar un programa a las 3 y esperamos que pase algo capaz que aparece una interferencia se prende la lucecita de la casita se mueve se mueve el viejito de acá quién sabe yo solo lo que lo que voy a decir es que si a ninguno hasta este momento a ninguno de los que nos están escuchando o viendo les ha pasado de haberse despertado a las 3.33 hasta acá llegó su suerte porque ahora que lo escucharon hoy les va a pasar durante esta semana porque por sobre todo somos seres muy influenciables en ese sentido y me parece que la sugestión cumple un rol también de alcachofa la sugestión cumple un rol fuertísimo en todo este asunto yo creo que también hay algo hay algo que pasa esa hora vaya uno a saber qué cosa está alineada en ese momento y qué cosa con qué cosa si tendrá algo que ver lo que ocurre en la Antártida con lo que está ocurriendo en Chascomús o lo que está ocurriendo en la Ruta 66 pero algo algo del mundo hace que a las 3.33 al menos nuestro rincón del planeta realmente algo se nos mueve si hay cuestiones energéticas que mucha gente sabe explicarlas que las ha estudiado y que está con la numerología con las cuestiones de religión y todo sabe mucho sobre esto y te las puede explicar que estaría bueno en algún momento meterle más a fondo sobre este tema pero es que es más podríamos tener hasta algún invitado acá que nos explique en vivo y que nos cuente bien cómo es la cosa las 11 y 11 las 3 y 33 son todas las horas mágicas le dicen pero bueno te haré bueno un análisis en profundidad pero estas fueron las 9 coordenadas los 9 misterios misteriosos además 3, 3, 3 suma 9 es verdad y nosotros somos 3 y 3 por 3 3 por 3 menos 3 también claro 3 por 3 ya hay 9 hay que separar en términos chicos es el momento de cortar ya se dan cuenta claro ese es el momento hasta acá llegó claro hasta acá llegó la más la gente se divirtió mucho con tus chistes y con los huevos y hoy con las bolas y las alchas cada vez bueno gente fue un placer enorme la verdad que agradecemos los que llegaron hasta acá los que no también y nada nos vemos en los comentarios y seguramente estemos todos respondiendo ahí con nuestras cuentas de youtube en los comentarios y están todos invitados a poner en los comentarios si alguna vez se despertaron como dijo Mati a las 3.33 y si quieren que le metamos un poquito más a fondo sobre alguno de estos temas que tocamos hoy alguno de los 9 o más de uno así que podemos hacerlo tranquilamente bueno amigos nos vemos el próximo viernes en las próximas coordenadas muy bien gracias chau 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 chau